Y cuando me gradué estuve tres años trabajando y entonces me fui a Los Ángeles a estudiar un máster en dirección de cine y bueno pues seguir mi carrera allí. Yo he crecido con películas americanas y era el tipo de cine que yo quería hacer. Aventuras, ciencia ficción, acción, ese es mi género. Un cortometro es una pequeña aventura de cinco minutos que va de un niño de cinco años y su abuelo que tienen que enfrentarse a una invasión alienígena en su casa. Tenía muchas ganas de contar una aventura entre un niño y su abuelo. Un poco explorar esa relación. Desde su estreno en el teatro chino de Hollywood ha estado, de momento lo hemos presentado en doce festivales, hemos tenido dos premios, los doce festivales internacionales. Ese momento de sinergia entre todos los participantes en crear esa película, cuando en ese espacio común es donde surge toda la creatividad, donde surgen todas las ideas, donde la magia se hace realidad. Todo ese proceso de rodaje es lo que más disfruto. Tengo previsto el rodaje de mi primer largometraje, que es precisamente basado parcialmente en Clayshore. Mi sueño es dirigir largometrajes donde pueda, contar las historias que quiero contar, ser posible dentro de mis géneros favoritos y ese es mi sueño.